Permítanme cambiar un poquitito de tema porque nos acaba de llegar una declaración y le pido al equipo que nos grabe. Me parece sumamente infame. No sé si ustedes sepan, pero ayer en lo que nosotros aquí en Sin Censura llamamos la cueva de los malandros, que es Radio Fórmula, el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, salió a decir que el presidente López Obrador, pues a lo mejor se la va a pensar dos veces ahora que quiera venir acá a Estados Unidos a ver un partido de béisbol. Bueno, yo dudo mucho eso, ¿no? Y si viene, lo invito a ver un partido, un partido de los Royals aquí en Kansas City. Pero esto en referencia a la pues infame ya desmentida nota de tres medios extranjeros, dos estadounidenses, ProPublica, Inside Crime y un alemán, el Deutsche Welle, en la que plantean que la campaña de López Obrador 2006 recibió alrededor de dos millones de dólares del narco, pero basándose únicamente en testimonios de la DEA, en un testimonio de un tipejo que ha sido exhibido como el pues el instrumento de García Luna y de Felipe Calderón para fabricar delitos en contra de empresarios políticos a los que metieron a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Además de que el Departamento de Justicia ya dio a conocer que es una investigación que se cerró hace 13 años. Bueno, vamos, vamos por partes. Le parece a don David si me rescata el clip de ayer de Ciro Gómez Leiva en el que asegura, junto con el personaje este que tiene ahí, que le ayuda que pues a lo mejor el es uno de Ciro Gómez Leiva con que lo con que me lo guste con eso asegura que el el presidente López Obrador se la va a pensar dos veces ahora que que quiera venir acá a Estados Unidos, porque a lo mejor le puede pasar lo que le pasó a Genaro García Luna o al general Cienfuegos y etcétera. Yo a mí me pareció una situación verdaderamente indignante que hicieran este este tipo de planteamientos. Estoy seguro que pudiera haber otra cumbre a la que pueda asistir López Obrador allá acá en Estados Unidos y no habrá ningún problema. Vamos a vamos a escuchar esto. Lo dijiste, ahora sí que dijiste lo que dijiste, se entendió bien esto de la pregunta de que después del fin del periodo de gobierno del presidente López Obrador, 30 de septiembre, es decir, el 1 de octubre, pensaría dos veces antes de ir quizá a un partido de béisbol a Estados Unidos? Pues supongo que lo pensaría, a lo mejor lo hace, pero... ¿Pero la razón? Más allá, repito, de los fundamentos periodísticos de estos tres trabajos, más allá de que salieron, parecería que de manera sincronizada, lo que terminan revelando es que hay una investigación o hay un trabajo de al menos dos instancias en Estados Unidos, una de ellas la DEA y otra la Fiscalía que mandó a cadena perpetua al Chapo Guzmán y que tiene en la cárcel a Genaro García Luna. Sí, cabrón, pero pues es la misma Fiscalía, el mismo Departamento de Justicia que ayer le daba a conocer a Jesús García, periodista, corresponsal del periódico Angelino La Opinión, que esa investigación se cerró hace 13 años sin ningún tipo de conclusión negativa para López Obrador. Bueno, pues hoy insiste Ciro Gómez Leva, quien por cierto ha defendido a Genaro García Luna una y otra vez, insiste en decir que la acusación a López Obrador de que está ligado al narco es un caso idéntico que el de Genaro García Luna. Enójense conmigo, compañeros, enójense conmigo, indígnense conmigo ante estas declaraciones infames. ...de esto porque dice el presidente, ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a las drogas, combate a la migración, el tema del fentanilo, si una institución de ellos está vendiendo información y dañándome? No a mí, sino a lo que represento, dice el presidente. Creo que en este caso el presidente López Obrador tiene toda la razón, pero este caso es idéntico al de Genaro García Luna, con el cual tanto lucró el gobierno y sigue lucrando el gobierno del presidente López Obrador. No mames, no, perdón que sea tan pelado, pero no mames, no es cierto. Contra Genaro García Luna declararon más de 70 testigos. Mira esta nota, por ejemplo, del periódico español El País, que la pone Don David a continuación. Contra Genaro García Luna declaró más de 70 testigos. Si hubo una cantidad exorbitante de pruebas, vamos, se atrasaba y se atrasaba el juicio porque llegaban con documentos, con videos, que no pudieron después mostrar por cuestiones precisamente de la corte, pero llegaban con videos, no solamente con testimoniales, llegaban con documentos. Era una, vamos, hasta lo reportamos aquí en Sin Censura, que era ridícula la cantidad de pruebas que había en contra de Genaro García Luna. Y no solamente eso, hay también una cantidad exorbitante de investigaciones periodísticas hechas con todo el rigor periodístico que exhiben a Genaro García Luna una y otra vez. Yo, mire, hasta fui objeto de una campaña por parte de tal mamado Avendaño y Glodejo y Chumel y no sé qué, la vez que dije, y me sostengo, que desde que comenzó su carrera política, López Obrador ha sido investigado por periodistas de derecha, de centro y de izquierda. Y que hasta el momento no se le ha encontrado, pero miren, ni un ápice de corrupción. Me sostengo con eso. Esa sigue siendo la circunstancia con Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento ningún periodista, ningún reportero, ningún investigador, investigadora han conseguido lanzar algún tipo de reportaje, de nota, de artículo en el que verdaderamente puedan acusar de algo a López Obrador. Este artículo de ProPublica, de Inside Crime y de Deutsche Bell ya fue desmentido. El mismo Tim Golden sale a decir que no tienen evidencias suficientes y que tuvieron que hacer el cuestionamiento así, ¿no? Con sus dos premios Pulitzer, que no pudieron justificar la investigación. Ahí está la respuesta para Ciro Gómez Leiva. Para nada tiene que ver con el caso de Genaro García Luna. Estamos hablando de un criminal asqueroso al que se le atribuyen incluso muertes, que es artífice de la destrucción en México en gran medida, junto con Felipe Calderón y de un presidente que, mire, no estoy aquí yo para defenderlo, pero... You know...